Yo nunca me llegué a atender, punto número uno, para que... No le hablamos de eso. Nunca me llegué a atender, siempre han sido bienvenidos, diga así o no. Yo no le digo a atender a nadie. ¿Quieren hablar conmigo? Bueno, hablémoslo, tiene necesidad de cualquier fuerza, ¿sabes? Y la palabra es la manera que nos puede hacer que se nos ha mandado a buscar lo que había hecho. ¿Qué ha llegado conmigo hasta ahora? ¿Cómo que luego vinimos la señora que en el club para el choc, entiado? No, 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 no. No, 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 no. Obviamente entiendo esto, entiendo muy bien, todos estamos muy sensibles con la situación y con la emergencia, claro que estamos muy sensibles, y todos estamos muy sensibles. Yo voy a poder hablar, estamos bien sensibles, todos estamos muy sensibles, y todos estamos muy preocupados. Ayer también vimos a nivel nacional lo que está pasando, más preocupados.